Ya ha sido presentada al público la exposición Vivir en la Pintura, arte español en la colección Carmen Thyssen y ya se puede visitar en el Centro Expositivo del Mirador del Carmen de Estepona. La muestra permite visualizar un amplio panorama de la pintura española durante más de 100 años de historia, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras del siglo XXI. La colección Carmen Thyssen, Carmen Thyssen directamente y el Museo Carmen Thyssen Malaga tienen una relación directa con Estepona desde hace unos años, yo creo que eso es evidente y esto es un poco un paso adelante importante para nosotros. Yo creo que es una exposición que transmite un mestizaje interesante, estamos hablando sobre todo del siglo XIX, siglo XX, tenemos una obra del siglo XXI, pero digamos que sobre todo hay un mestizaje entre artistas catalanes, artistas andaluces, artistas muy centrados en el Museo Carmen Thyssen Malaga, pero también artistas pertenecientes a nuestra colección de artistas catalanes, del modernismo catalán, del paisajismo y romanticismo mediados del siglo XIX, hasta pintura mucho más moderna como puede ser Tapias que tenemos aquí al lado y esto pues dialoga pues con obras como Saura o como Úrculo, que no tienen nada que ver pero están muy cercanas en el tiempo. Entonces yo creo que esto nos ayuda a explicar un siglo XIX y un siglo XX en España muy interesantes pictóricamente. La exposición recoge los intereses de Carmen Thyssen como coleccionista de arte y entre los cuadros que se pueden visitar destaca Playa de Estepona con vista del Peñón de Gibraltar. Se trata de una exposición que tiene 46 obras de la colección Carmen Thyssen, a través de la cual puede observarse cuál ha sido la evolución del arte español en los últimos 160 años. La exposición comienza cronológicamente con una obra que ya estaba en nuestras mentes para esta exposición que fue realizada por Fritz Van Berger, un pintor alemán de 1855 y que representa la geografía de Estepona. Aunque el recorrido va a plasmar esa evolución, ese tránsito, esos diversos cambios e influencias que se produjeron en el arte español, comienza con este guiño especial hacia la ciudad de Estepona. Esta muestra se encuentra ubicada en el Mirador del Carmen y podrá ser visitada de manera gratuita por los vecinos empadronados en Estepona. Hoy lo que se está haciendo aquí con este centro expositivo, con esta colección Carmen Thyssen que está abriendo a Estepona y a este centro, al mercado del arte y a todo lo que es otras colecciones y otras fundaciones que pueden participar, está poniéndole esa guinda a un proyecto. Por eso digo que los museos harán distinta a Estepona y vosotros lo vais a ver. Esta muestra permanecerá en Estepona para ser visitada hasta el 25 de septiembre. ¡Gracias!